Es la imagen del fin de semana y posiblemente del mes, la estampa más esperada, la que maravilló a España y al mundo. Acabo de hacer la Maratón de Chicago en el Puente de Octubre y la verdad es que no tiene nada que envidiarle. Un día mágico, total y absolutamente. Hoy estamos recompensados, yo diría, muy ampliamente por todo. Por la participación, por las marcas conseguidas, por el espectáculo que está siendo esto desde este fin de semana. El keniano Koshei destroza el crono y bate el récord del Maratón de Valencia. No hubo marca nacional, pero la gran noticia es que cinco corredores acabaron por debajo del 2-10 y que todos los primeros superaron sus propios registros. Ando happy, finish fast again in Valencia. Así que fenomenal, es que no tengo nada más que decir, la verdad, una pasada. Impresionante, me ha gustado, felicitar a la organización por lo que nos han regalado, la verdad que es muy lindo. Y al final el calor de la gente te arrastra ya hasta aquí. Muy contenta con la gente, mucha de la gente, el circuito. Valencia ha dado el salto y no lo decimos nosotros. Incomparable, esto es una maravilla. Es lógico que teniendo este entorno de las ciencias se utilice para cosas como esta y no creo que haya en el mundo ningún sitio que se le pueda igualar. Y sobre todo una cosa, la cantidad de gente que ha habido por todo el circuito, la gran animación que ha habido. Y bueno, pues con eso, aunque se sufría mucho, pues hemos ido aguantando y termina la carrera. No se ha podido batir la marca nacional, pero apunten este crono. Dos horas, siete minutos, 59 segundos. Un nuevo récord para la Maratón de Valencia. Es muy importante lo que creo que entre todos hemos conseguido en el día de hoy. Una maratón con un gran censo, con una muy buena marca y con una llegada yo creo inmejorable. He tenido a mi amiga de compañera, me ha acompañado desde el kilómetro 20 y ha sido un gran apoyo. Asana Uchar, ya valenciano de adopción, sorprendió a todos. Acabó cuarto y lo celebró de esta forma tan emotiva con los suyos. Estoy muy contento por la marca y bueno, estoy esperando esta marca, bueno, hace mucho tiempo. Dos diez o menos de diez, pero al final me sale dos ocho. No podemos perdernos esto. Después de ser aquí, siendo esto aquí no podemos perderlo, es indudable. Hemos conseguido llegar, queda lo importante y muy bien. Más imágenes emocionantes en la meta. José Ferre y María lo han vuelto a conseguir. María es su octavo maratón. Qué mejor que nuestra ciudad para celebrarlo. Y bueno, repito, muchísimas gracias a todos porque todos nos ayudan a empujar el carro. El 10K y el maratón ya se han hecho un hueco en la historia del deporte valenciano. Y esto es solo el principio.